Durante la época invernal es común la aparición de las iras o infecciones respiratorias agudas, las cuales han tenido un incremento, el cual ya estaba considerado según manifestó el director del Hospital General de Cancún, Narciso Pérez. Es normal, comparativamente a años anteriores. La semana pasada les decía que estábamos bajos comparativamente a las fechas de otros años, pero esperábamos que en estas semanas que no podíamos cantar victoria porque todavía está este temporal invernal, que bajan las temperaturas esta semana, pues lo constatamos y se reflejó efectivamente con un incremento, que es lo esperado, que para estas fechas estemos con un 60, 80%. Por otra parte, los grupos que regularmente son los más afectados son los menores de 5 años y los adultos mayores, los cuales han tenido que ser hospitalizados por padecimientos como neumonía, bronquiolitis y bronquitis asmática. Por último, es importante seguir insistiendo sobre las medidas de prevención que se requieren tomar por parte de los padres de familia para el cuidado de los hijos, como mantenerlos abrigados, tomar muchos líquidos y consumir alimentos que contengan vitamina C. Y en caso de sufrir algún padecimiento, no asistir a sitios concurridos porque aumenta la probabilidad de que el contagio aumente. En la cámara, Germán Espridión. Para Notivisión, Linda Wall.